Buenos días chicos. Ahorita le vamos a pensar con clase. Por favor, saquen sus cordernos y le vamos a pensar. ¿Dónde está mi corderno? ¿Estás cansado de buscar cosas que necesitas en tu mochila? ¿Por qué no tratas la mochila infinita? ¿Qué es eso? La mochila infinita es la única mochila que necesitarás, porque tiene todo. La mochila infinita tiene todas las cosas que necesitas para la escuela. Tiene un cuaderno para cuando necesitas escribir fácil. ¿Quieres tu lápiz? ¡No problema! La mochila infinita tiene muchos lápices. ¿Tienes un examen? ¿Mañana necesitas estudiar para el examen? ¿La mochila tiene tu espalda? ¿Hay alguien que te molesta en la espalda? ¿Tú tomas la clase de matemáticas? ¿Tú tomas la clase de matemáticas? ¿La computadora? ¿La mochila te ayuda? ¿Tomas muchas clases? ¿Necesitas tus libros de texto? ¿Tiene todos los libros de texto de todos los bolsos? ¡Español! ¡Arte! ¡Viología! ¡Español! ¡Español! ¡Educación de niños! ¡Sexualidad! ¡Español! ¿Quieres venganza? La mochila pone miedo a tus enemigos. ¿Estás tomando el sol y de repente te ataco un poco? La mochila tiene alguien para ayudar. ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡No me sale! ¡Wow, increíble! Para obtener su mochila infinita llama a 1-800-555-555-M Por 5 pegadas fáciles de 555 centavos le puedes dar a la mochila infinitiva 1 o 8 veces 555-555-M ¡Gracias!